Noche de fiesta Encanto, encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto Colombia Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es guerra tan bella La madre naturaleza Y una forma de ser Colombia es mi favorito Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto Y es que te digo no me yo te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto je Heather Je� Je me enamora tu encanto Je lambra